Esta ley nos transforma a todos en donantes, digamos, es la ley del donante presunto, aquel que no hace su manifestación en vida por esta nueva ley, que se llama ley por default positivo, se transforma en donante de órganos y bueno, esto es lo que nosotros venimos a contarles acá y fundamentalmente muy contentos porque en este hospital, en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa, es el segundo hospital del país en cantidad de órganos procurados y realmente con un sistema sanitario que nos llena de orgullo, así que venir a acompañarlos a ustedes para nosotros es un placer. ¿Por qué donar órganos? Donar órganos porque es el acto solidario más importante que podemos tener en nuestra vida, digamos, y fundamentalmente porque hay 30.000 personas que se dializan en nuestro país y que necesitan de un órgano para poder modificar su calidad de vida y porque hay personas que necesitan trasplante de corazón para poder seguir viviendo y otros que necesitan trasplante de pulmón para poder seguir viviendo y porque tenemos un sistema que puede darle respuesta, que es equitativo, que es igualitario y que tiene una gran accesibilidad. ¿Esto lo debemos hablar en la familia? Por supuesto, esto claramente es para charlarlo en cada uno de los núcleos familiares, digamos, para nosotros es muy importante que la gente conozca el tema, que pierda el miedo, que cada uno de los que conviven en una casa sepa lo que piensa el otro en materia de procuración y trasplante, tanto por la negativa como por la afirmativa, digamos, acá lo importante es tratar de respetar la voluntad del fallecido. Gracias.